Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata, te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata Club! Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. 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 La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacata, que a todos les gusta. ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, alabao. ¡Tacata Club! Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. 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 Mira cómo dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Súbeme el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, taca, taca Que empieza la fiesta, taca, taca Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Tac, ta, taca Dale mamacita con tu taca, taca, taca Dale mamacita, taca, taca Dale mamacita con tu taca, taca Dale mamacita, taca, taca Dale mamacita con tu taca, taca, taca Mira como dice mi taca, taca Que empieza la fiesta, taca La gente bailando el taca, taca Todo el mundo gritando, taca Sube el volumen de taca, taca Mueve tu culito, taca, taca También el pechito, taca, taca Que empieza la fiesta, taca Hacete el taca, taca, taca Que te gusta a ti mami Taca, 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 bro Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!